Hola compas, hace poco escuchábamos la vuelta de Julia Otero. Y para darle ánimo, desde aquí queríamos rememorar uno de los mejores zascas que yo he visto en televisión y que se lo dio a Pablo Casado y al Partido Popular. Vamos a verlo. Buenas noches, señor Casado. Yo quería preguntarle sobre la policía política, mal llamada policía patriótica, porque no hay nada menos patriótico que usar la policía que pagamos entre todos para espiar y para destruir o intentarlo a un adversario político. Quería preguntarle, usted que tiene la carrera de derecho, ¿con qué tipo penal identificaría un delito que a mí me parece gravísimo? Yo creo que es lo más grave a lo que hemos asistido en los últimos tiempos. Desde mi punto de vista, muchísimo más grave, por ejemplo, que ustedes hayan financiado con dinero negro la rehabilitación de su sede o que un buen puñado de personas relevantes de su partido tengan cuentas millonarias en Suiza. Es muy grave, así lo han considerado todos los líderes políticos y como le veo a usted escaparse de ese asunto, porque francamente huele mal y es muy feo, me gustaría saber, me gustaría escuchar una valoración de esa existencia de esa policía política y sobre todo, ¿qué tipo penal cree usted que se le puede aplicar a algo tan radicalmente grave para los cimientos de nuestra democracia? En el lado incorrecto de la historia, Ayuso y sus colegas son escoria Bueno, ya lo he contestado anteriormente. Siempre he oído una aclaración. El único partido condenado en firme por filanciación ilegal es el PSOE. Pero ustedes están condenados a título lucrativo. Está recurrida la sentencia. También tienen una cita en el banquillo a cuenta de la instrucción de los discos de Bárcenas. Está recurrida la sentencia. Por tanto, yo insisto, he sido el más crítico contra la corrupción de cualquier partido. Vaya ensalada de zasca que se lleva Pablo Casado. Yo, vamos, ahí estaría pidiendo un tierra trágame, pero urgente. Nada, mandarle nuestro apoyo a Julia Otero para que siga haciendo periodismo como este, periodismo crítico, objetivo y contundente. Si crees que nuestro contenido es necesario para generar conciencia, puedes apoyarnos en Patreon a través de este enlace. Por ahora, eso es todo. Un saludo.